Muy buenas a todos, bienvenidos a la final de nuestro top del venidor FES 2023. Y supongo que como yo, tenéis muchas ganas de conocer ese top final, ese resultado y por supuesto, nuestro ganador. Antes de comenzar, eso sí, me gustaría dar las gracias a todas las personas que habéis participado, bien formando parte del jurado o bien siendo una de las personas que ha votado correctamente porque han sido más de 850 tops recibidos en ese formulario de Google, muchísimas gracias. Recordemos que estos ocho finalistas ya los elegimos con anterioridad la semana pasada en una votación abierta, con lo cual habéis tenido tiempo para votar tanto en las semifinales, que podéis echar un vistazo a este vídeo, y en la gran final, que también estuvo abierta durante cinco días la votación. Y ahora sí, al 50% el voto del jurado y al otro 50% el voto del público, que se ha dividido 25%. Jurado hemoscópico, ya sabéis, 11 personas, mismo número de personas que el jurado, elegida al azar entre los 850 tops válidos recogidos y los 800 y pico que quedaban, pues conforman el otro 25%, que es el televoto. Va a haber sorpresa, va a haber emoción... ¡Vamos a empezar! ¡Voilá! Ya con el euro al aparato, aquí estamos para formar parte de este gran jurado que va a decidir nuestro ganador moral de este Benidorm Fest 2003, nuestro top. Y por supuesto, muchas gracias a Iván por contar conmigo. Vosotros ya sabéis que tenéis esta oportunidad del 50% en vuestras manos. De momento voy a decir cuál es mi favoritísima de esta final que entre todos hemos elegido, que obviamente no podía ser otra más que... Fusa Nocta, con su tema Mi Familia. Y mientras tanto, ya veis que estáis viendo por aquí cómo está Codes, componiendo y el resto de mi top, que ha sido también bastante difícil. Hemos vivido muy buenas canciones que han pasado en esta final nuestra, las sabéis elegir muy bien. Y nada, nos vemos en la próxima. Mientras tanto, ya de ser buenos, bye bye. Hola, soy Rosa Mestadié, hola Iván. Os hablo desde Baños de la Encina, con este maravilloso castillo de fondo, para deciros mi puntuación de la mejor canción, la mejor puntuación del Benidorm Fest. Para mí, la mejor canción es la de Noche Entera, por supuesto Nibico, que me encanta esa canción y ojalá llegar a ganar. Un besito para todos, os quiero mucho y ¡Viva Eurovisión! Hola, muy buenas a todos. Yo soy Gori de Mi Rinconcito Musical en YouTube y vengo aquí para dar mis puntuaciones en esta votación de Random Spain. Mis 12 puntos son para... ¡A GONEI! ¡Quiero arder! Nada más que muchas gracias a Iván por darme voto otra vez en su canal y que yo os mando un fuerte beso. Muy buenas a todos y muchísimas gracias a Random Spain y Iván Barba por invitarme aquí. Mis 12 puntos, indispensablemente, son para mi queridísima Blanca Paloma y su EAEA. A continuación, veis el resto de puntos, así que muchísima suerte a todos los participantes. Gracias a Iván, como siempre, por esta gran iniciativa y nos vemos en un próximo vídeo. Hola, muy buenas a todos. Yo soy Ander, estoy encantado de estar nuevamente aquí y mis 12 puntos son para... ¡Fusa Nocta! Mucha suerte a todos y que te hagan mejor. Hola, Iván y hola a todos los seguidores de tu canal. Como siempre, es un placer poder colaborar en tus propuestas, iniciativas, concursos que realizas y en esta ocasión, pues para dar puntos a las canciones del Venedor Fest 2023. Realmente se hace muy difícil poder hacer un top, puesto que, como bien sabéis todos, pues la cosa puede cambiar muchísimo de aquí a ver sus directos y sus puestas en escena. Pero, hay que votar. Así que, a día de hoy, mis 12 puntos irían para Noche Entera, de Vico. El resto de puntos quedan repartidos de la forma que estáis viendo en pantalla. Y nada más, espero que disfrutéis a tope del Venedor Fest. Un saludo enorme desde Barcelona y hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Pues nada, voy a dar mis 12 puntos para la selección que hace Random Spain Block para el Venedor Fest 2023. Y mis 12 puntos son para mi familia, mi esposa normal. Nada, espero que disfrutéis mucho del Venedor Fest el próximo día, 4 de febrero, creo que es, ¿no? Y las hemifinales. Y nada, que como siempre, es un placer que a mí nos invita a ser un poco de mis cosas. Un beso para todo solo. Muy buenas, Iván, y muchas gracias por invitarme a este magnífico top que has montado por aquí. Me toca darte mis 12 puntos para el favorito de Venedor Fest 2023. Mis 12 puntos, sin duda alguna, son para Alice Wonder. Y por aquí, tenéis el resto de mis puntos. Muchas gracias, nos vemos prontito ya en nada en Venedor, en ese festival que todos queremos y lo celebramos juntos. ¡Un abrazo, chicos! Hola, Iván. Un saludo a todos los seguidores de Random Spain Block. Madre mía, otra vez por tu canal. Ya sabes que me encanta que me invites. Mis 12 puntos son para mi familia de Fusanoza. Un beso. Muy buenas, people. Mis 12 puntos son para... ¡Vico! Muchas gracias a todas las personas que participáis en este tipo de proyectos. Y gracias a Iván por contar conmigo en su Venedor Fest 2023. ¡Nos vemos! Y cerramos la votación del jurado con mi puntuación. Ha sido muy difícil porque hay varias opciones que me gustan mucho. La verdad, son de mis grandes favoritas. Pero hay una en concreto que me encanta, lo tengo que decir. Y le voy a dar mis 12 puntos a Carmento con Quiero y Duelo, que ha llegado a nuestra final y se lo merece. Aún así, mucha suerte a todas las propuestas. Y a ver lo que ocurre en las siguientes votaciones. Sin duda alguna, el voto del jurado, lo hemos visto, ha sido bastante emocionante. Sobre todo el resultado final. Puesto que las dos opciones más votadas se diferencian por dos puntitos. Y, en este caso, yo creo que el demoscópico y el televoto tiene margen para cambiar la cosa. Cuidado con lo que puede ocurrir. Y ahora sí, nos adentramos en el voto demoscópico. A partir de ahora la cosa puede cambiar bastante porque, ya digo, que la diferencia es muy leve y puede dar un vuelco la votación. En este caso veis votaciones, puntos acotados, algo similar a lo que vamos a ver en el venidor FES real. Lo que pasa es que aquí, como no somos 8 jurados, sino que hemos sido 11, pues evidentemente la puntuación se incrementa para que haya ese equilibrio 50-50. En este caso, 50-25 y 25. Y vamos a conocer ese primer 25% de puntos que vamos a repartir con ese voto demoscópico. Vamos a hacerlo, como lo anterior veis en las semifinales, de menor puntuación del jurado a mayor. Con lo cual ahora, inviernos en Marte, va a conocer su puntuación demoscópica. Y en este caso le han dado nada más y nada menos que los 28 puntos. Se pone con 76. Está bastante bien. Eso, evidentemente, posibilita que suba un poquito en la tabla. Oye, ni tan mal. Seguimos sumando ahora los puntos de Arcadia, de Megara, que tiene 58 por el jurado. Y del demoscópico incrementa con los 38 puntos, que está bastante bien. En este caso se pone con 96. Hay casi, casi ya rozando casi los 100 puntos. También sube a la primera posición momentánea. Cuidado. Evidentemente, los puntos son... Por lo menos las cifras altas son muchos puntos. Con lo cual ahora hay mucho cambio y mucho movimiento. Vamos a pasar ahora a los puntos de Agonei, con Quiebra Arder. Vamos a ver que en este caso del demoscópico suma los 33 puntos. Se pone con 99 ahí, exactamente. Evidentemente, por encima de Megara. Primera posición momentánea. Ahí acariciando los 100 puntos. Quizá la siguiente canción, que es Quiero y Duelo, sí que acaricia esos 100 puntos. ¿Con cuánto se queda Carmento del demoscópico? Pues son... ¡Oh! Los 11 puntos. ¿Qué le vamos a hacer? Se pone con 81. Sube un poquito. Hay un peldaño. Pero bueno. Vamos a ver ahora los puntos de EAEA. De Blanca Paloma. Que de sus 80 puntos del jurado suma... Atención. Son los 44. Tercera favorita del demoscópico. La ponen con 124 puntos. Con lo cual ya empieza a haber ahí bastante ventaja. Vamos a ver ahora los puntos de Yo Quisiera. De Alice Wonder. Que por el demoscópico suma los 22 puntitos. Bueno. No está mal. No está mal. Se pone con 106. Sube bastante en esa tabla. Pero de momento segunda posición momentánea. Y ahora quedan las mejores puntuaciones. El 55 y el 66. Uno será para la ochentera. Y otro para mi familia. Vamos a conocer los puntos de Vico. Y en este caso del demoscópico suma los 55. Se pone con 148. Bastante bien. De nuevo. Poquito a poco se va viendo esos escalones de ventaja. Pero evidentemente el 66 se lo queda mi familia de Fusanocta. Ya teniendo 161 puntos globales. Primera posición. Mantiene ese primer puesto en el ranking momentáneo. Y con cierta ventaja. Cuidado. Cuidado porque ya son 13 puntos los que diferencian las dos opciones más votadas. Y el televoto es la que tiene la última palabra. Y así que vamos a ello. Vamos al reparto de puntos. La disposición y la puntuación es igual que el demoscópico. Por ese equilibrio de 25-25%. Así que de nuevo vamos a conocer la puntuación del menor puntuado en la tabla hasta el mayor. Seguimos con inviernos en martes. 76 puntos. Mantiene. Y del televoto se lleva José Otero nada más y nada menos que los 28 de nuevo. Con lo cual se pone con 104 puntos. Bastante bien. Sube un poquito. Yo creo que mantiene bien ahí. Vamos a ver los puntos de quiero y duelo de Carmento. Que del televoto se va a llevar. Ahí están los 11 puntos. Ha sido la menos votada tanto del demoscópico como el televoto. ¿Qué le vamos a hacer? De hecho se queda ahí tal cual. Con los 22 puntos no cambia de posición. Así que vamos a conocer los puntos de Arcadia, de Megara. Que por el televoto se lleva nada más y nada menos que los 44 puntos. Tercera favorita del televoto. Además de 850 top recibidos. Ha sido Arcadia, ¿eh? Cuidado. Que puede ser un Dark Horse en todas reglas. 140 puntos. Acaricia la tercera posición momentánea. No está nada mal. Vamos a conocer ahora los puntos de Agoné con Quiero Arder. Ese 99 que se ha quedado ahí. Supongo que ahora sí. ¿Cuánto suma Agoné? Son los 22. Y posibilita 121 puntos globales. En este caso se queda un poco por debajo de EAEA. Pero bueno, no está nada mal. Vamos a ver ahora los puntos de Alice Wonder con Yo Quisiera. 106 y sumaría del televoto. Son los 38 puntos. Se pone con 144 por encima de Arcadia. Tercera posición momentánea. Y también acariciándola Alice Wonder. Y vamos a ver. Ahora queda EAEA. La que va a recibir su puntuación del televoto. Y tiene que sumar. Ahí está. Son los 33 puntos. 157. No llega a la primera posición momentánea. Se queda acariciando ese segundo puesto. No está mal. Y ahora toca Reparto. Y yo creo que aquí ya está el pescado vendido. Pero bueno. Noche entera mi familia. Fusanocta, Vico. Vamos a conocer los puntos de Vico. Tiene 148 de momento. Y del televoto suma los 55 puntos. Rompe la barrera de los 200 puntos. 203 puntos. Momentánea primera posición. Pero claro. Ahora mi familia de Fusanocta suma esos 66 puntos. Y se pone con 227 puntos. Evidentemente. Es la canción ganadora de nuestra votación. Del top del Benidorm FED 2023. Ahí está. 50% jurado. 50% televoto. 227 puntos. Hay una cierta ventaja para mi familia de Fusanocta. No sé si estáis de acuerdo. Pero esta es nuestra ganadora. Mi familia. Y hasta aquí el vídeo. Creo que el jurado ha dividido un poco más. Ha repartido más su voto. Sin embargo. Han coincidido las tres favoritas. Tanto Demoscópico. Televoto. Y jurado. Las tres posiciones favoritas. Ha sido para Fusanocta. Con lo cual. Creo que ha sido una ganadora unánime. Y aquí no creo que haya sorpresas. Ya veremos que ocurre en el venidor verdadero. Que ahí sí que puede que haya más sorpresas. No sé si estáis de acuerdo con el resultado. Si os hubiera gustado otro ganador. Lo que queráis lo podéis comentar. Pero como digo. Aquí se ha votado mayoritariamente a Fusanocta. Y es nuestra ganadora. Tampoco pretendemos predecir nada. Simplemente es un juego para divertirnos. Para pasarlo bien antes del venidor. Y nada más. Como siempre. Si os ha gustado. Podéis darle a like. Podéis comentarme lo que queráis. Y podéis suscribiros al canal. Para no perder este tipo de iniciativas. Darle a la campanita. Para que os llegue absolutamente todo. Nos seguimos viendo. Y muchas gracias a todo el mundo. Como siempre. Aquí. En Random Spain Blog. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.